Con la minería en la nube de Binance, para minar Bitcoin, podemos comprar cualquier paquete de 30 días, 60 días o hasta 360 días para comenzar a recibir Bitcoin en nuestra billetera de fondos cada 24 horas. Esto suena muy bonito, pero me he llevado una lamentable sorpresa. Hace unos días recibí en Telegram una notificación de Binance, donde se anunciaba una nueva venta de paquetes de minería en la nube por 360 días, que se agotaron en tan solo horas. Para quien no sabe, la minería en la nube funciona de forma muy fácil. Alguien tiene un minero de criptomonedas con cierto poder de minado. Ese poder de minado es el que genera criptomonedas, pero requiere de electricidad para poder trabajar. En este caso, Binance tiene mineros de criptomonedas y a través de estos planes ofrece que puedas invertir a cambio de recibir Bitcoin todos los días durante una cantidad de tiempo, sin hacer nada. En pantalla tenemos los planes de minería por 360 días y en la parte de abajo los planes de minería por 60 días. También hay de 30, pero para este momento ya han caducado. En este momento no se puede comprar ningún plan de minería en la nube, porque todos están agotados. Debemos esperar a que Binance anuncie cuando va a lanzar un nuevo plan. He buscado información en internet sobre este tema para poder conseguir ganancias con este producto de Binance, ya que he visto que muchas personas supuestamente están ganando mucho dinero. Cada plan de minería tiene una información muy importante. Esto que vemos aquí es la cantidad de días que vamos a estar minando Bitcoin en la nube. Y esto de aquí es la potencia mínima que podemos comprar en este plan. Esa potencia es lo que va a ir generando Bitcoin. Y más abajo tenemos en negro y en grande una cantidad, donde a vista rápida podemos asumir que ese es el precio que se va a pagar por este plan de minería. Más abajo tenemos la comisión del Hash Rate, que es la comisión que se va a pagar por usar este producto. Más abajo es la tasa de electricidad que se va a pagar por usar este minero. Y por último, un resultado histórico, donde si señalamos aquí, Binance nos dice que es el resultado promedio de ganancias que se tiene entre los últimos 7 días, 14 días y 30 días. En lo personal, me parece que comprar un plan de 360 días es tener un dinero bloqueado por mucho tiempo. Para mí, la opción más viable serían los planes de 30 días o 60 días. Tal y como dicen estos videos, gracias al resultado histórico, podemos calcular nuestras ganancias diarias. Si tengo 100 dólares y deseo comprar este plan de minería en la nube, debo dividir 100 dólares entre 1.92 que me cuesta cada TeraHash. Para saber cuántos TeraHash puedo comprar, estaría comprando 52.08 TeraHash de potencia. Según el resultado histórico, estaremos ganando 0.0797 cada día por cada TeraHash. Debemos multiplicar el resultado histórico por la cantidad de TeraHash que hemos comprado. Eso nos da un total de 4 dólares con 15 que estaríamos generando diariamente. Multiplicado por 60 días, que es lo que dura el plan, estaríamos ganando 249 dólares. Menos 100 que hemos gastado, tendríamos una ganancia de 149 dólares. Si esos números son correctos, una persona que quiera ganar 100 dólares al día, debería entonces invertir 2.400 dólares, divididos entre 1.92 cada TeraHash, multiplicada esa potencia por 0.0797, para dar un total de 99.62 dólares, que multiplicados por los 60 días son casi 6.000 dólares, menos los 2.400, una ganancia total de más de 3.500 dólares. Pero realmente, esto no es así. He colocado 100 dólares al día en la miniatura de este video para llamar la atención de las personas, con el objetivo de enseñarles un poco cómo funciona la minería en la nube de Binams, antes de llevarse sorpresas como las que me llevé yo. A pesar de que estos planes están agotados, en pantalla tienes imágenes de un video que hice, cuando estaba emocionado e iba a comprar estos planes, para comenzar a minar Bitcoin. Lo primero que podemos ver, es que para suscribirnos, necesitamos la moneda USDT. En la información de la parte de afuera, según necesitamos 11 dólares con 52. Pero al momento de pagar por la suscripción, ese precio aumenta a 30 dólares con 63. Ese gasto proviene de la comisión del hash rate, que son 11 dólares con 52, más la tasa de electricidad, que son 19 dólares con 11. Estos 30 con 63 se pagan por adelantado, y que Binams no te va a reembolsar si decides cambiar de opinión. Para tratar de saber cuánto puedo generar al día con la compra de este plan, me he ido a las preguntas frecuentes, y aquí vamos a encontrar diferentes preguntas que quizás te estás haciendo. Pero yo me he ido directamente a las 6, y me ha llamado la atención este apartado donde te explican qué es la tasa fija de ingresos, que básicamente es lo que debemos ganar diariamente. Esto se calcula a través de una fórmula donde ellos dicen que es el resultado histórico menos la tasa de electricidad menos la tasa de hash rate dividido entre la tasa de hash rate total multiplicado por el 100%. Me parece una fórmula bastante compleja, así que la forma más fácil es tomando el resultado histórico y multiplicarlo por la cantidad de potencia que hemos comprado. En este caso, para hacerlo fácil, solamente por un terahash, eso multiplicado por la cantidad de días que dura el plan, y eso nos da un total de 28,69 dólares. Da en pérdidas, tal y como lo dicen los comentarios de estos videos que estuve viendo y que despertaron mi curiosidad. Realmente, el éxito o el fracaso de estos planes de minería en la nube dependen del precio de Bitcoin, al igual que los otros productos de inversión que ofrece Binance. Por ejemplo, yo he probado el de hacer staking durante un mes y logré hacer buen dinero gracias a que el precio de esas criptomonedas que puse en staking por un mes subieron considerablemente de precio. Si hasta aquí el video te está gustando, por favor regálame un me gusta. Para darte un ejemplo, si compramos un plan de minería cuando Bitcoin está en los 21,000 dólares y durante ese tiempo que dura el plan Bitcoin comienza a subir, te darás cuenta que el dinero que has acumulado en tu billetera de Bitcoin es mayor y por tanto estás teniendo ganancias pero en dólares. Pero por el contrario, si compras un plan de minería cuando Bitcoin está en 21,000 dólares y durante esos días se va minando Bitcoin pero el precio va cayendo, notarás que estás perdiendo dinero. Por lo que deberás esperar hasta que Bitcoin vuelva a igualar el precio con el que comenzaste para poder notar si has perdido o has ganado dinero. De ahí en adelante tendrás que esperar a que el precio de Bitcoin siga subiendo para poder declararte en ganancias. La mayoría de los videos que están publicados en YouTube te darás cuenta que son de mediados de enero, justamente cuando Bitcoin comenzó a subir de los 20,000 dólares hasta este momento que se encuentra casi en los 25,000. En este periodo, Bitcoin ha subido casi un 18%, por tanto el dinero de esas personas también debe haber subido un 18%, pero por el precio de Bitcoin, no por las ganancias de los planes de minería en la nube. Si has comprado alguno de estos planes, por favor déjalo en los comentarios y cuéntanos cómo te ha ido. Y si no has comprado nada, déjame en los comentarios qué producto de Binance te gustaría que yo invirtiera para probarlo. Si este tema te interesa, te invito a suscribirte al canal. Y con esto no digo que en la minería en la nube de Binance sea malo, lo que sí digo es que no todo es tan bonito como lo hacen vender en YouTube. Yo en lo personal uso y recomiendo los productos para ganar dinero que tiene Binance. En lo personal, he probado el destaking en Binance y me ha ido bastante bien. Si quieres más detalles, tienes que hacer clic en este video que te aparece en pantalla. Espero que puedas aprovechar la información.